ok chicos les voy a hacer el desafío bueno les voy a explicar dónde pueden encontrar los globos o sea en qué punto más fácil ok para el desafío de misiones de compañeros ok vale vale para que no estés ahí dando vueltas por todo el mapa te diré dónde es más fácil porque hay hay lugares donde están los pasteles hay puntos con el vídeo anterior les expliqué dónde están los pastelillos bueno pues bueno para ese desafío era comerte un pastelillo en cada partida o sea que serían cinco partidas bueno en este caso vamos vamos a ir a hacer los como se llama los globitos no vale te voy a decir dónde es muy más fácil porque más allá un lugar a un punto donde hay un pastel y no haber globos entonces para que no batalles vamos a ir a muy fácil aquí están mira en este punto exactamente creo que sí creo que sí por aquí por aquí por aquí por aquí en rascacielos chicos recostados están los globos muy fácil ya saben o sea por si lo quieres hacer de volada si no quieres perder el tiempo rápido ya saben que yo hago los vídeos rápido corto lo más rápido que se pueda o sea sin miedo al éxito papi así que pues vamos 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 de una vez me aviento ahí así donde estaba mil metros así directo ok para los que quieran si eres de las personas que te gusta hacer todos los días desafío tú bueno aquí no pierdes el tiempo el más rápido que se pueda hacer pues aquí yo yo recomendaría aquí ha sido y sabes que aquí caigo aquí te hago los globos ya y para atrás y se acabó ok 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 vale 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 después les voy a hacer el otro vídeo donde pueden encontrar las cajas de regalos aventarlas ok te voy a decir dónde es lo más fácil te voy a decir dónde exactamente las vas a encontrar rápido lo que como pueden ver chicos ahí está el desafío aquí está exactamente el desafío de los la habitos para dar rocesos de que el payaso eso y está creo que es ahí verdad nada más exactamente solamente ahí y también puedes caer aquí por si quieres hacerlo el desafío de los pastelillos mire aquí también lo puedes hacer y y pues bueno hay cabrón jajaja 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 no es cierto aquí está el desafío de la tierra jajaja a la tierra me la esperaba eso bueno chicos aprovechando pues también pueden caer rascacielos para hacer el desafío de los pastelillos chicos ay wey llocito santo déjame chingo a este wey etapa uno ok aquí está órale papá bueno chicos no se crean para hacer el desafío de los globos lógicamente tienes que abrir un cofre y ahí mismo te van a salir los globitos chicos ahorita a ver si pero si exactamente aquí es más probable que te salgan en un cofre vale pues bueno ya se lo saben chicos así que pues bueno nos vemos en el siguiente video chicos